Buen día, muchachos, me presento. Mi nombre es Giancarlo Baza Cardoso, soy ingeniero de sistemas, soy certificado por Microsoft, por Step-by, Step-by Office, en todo lo que tiene que ver con los paquetes Office. También soy certificado por IT Foundation B1. También me encuentro culminando mi maestría en seguridad de redes. Me presento ante ustedes en mi parte laboral. Soy también profesor del SENA, en la articulación con la media. Hace un tiempo venía trabajando también con la Universidad Técnico Central en todo lo que tenía que ver con desarrollo de software. En esta etapa me presento ante ustedes para empezar a trabajar de la mano de ustedes con la parte de desarrollo de software en las materias, en las cuales voy a ejercer mi profesión como instructor. Mis expectativas al llegar con ustedes es fortalecer los conocimientos que ustedes traen en los semestres más altos y en los primeros semestres es empezar a inculcarles un amor por este bello arte. No siendo más, me despido ante ustedes, deseándoles un buen día. Hasta luego.